Hola, ¿cómo viro la cámara aquí? Hola, soy Thai Freedom Forever, cruzando la frontera de California, cruzando por todo el desierto. Hola, yo sé que es un poco tarde. Acá les muestro. Hemos pasado muchas cosas en la travesía, hasta el punto que me he orinado. Y vamos ahora mismo a entregarnos al ejército de los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no.